Le temo, le temo que la reunión es con Temo a la silla. Siento, señor Antigua, hasta cierto pesimismo con el planteamiento que usted hace, porque aparte de que resalta, claro, esta acción, pero entonces le pone el pero, ¿verdad? Entonces yo entiendo, Antigua, es mi humilde forma de ver esta situación. Yo creo que es un gesto que dice mucho de Luis Abinader, donde es una muestra de que tiene voluntad de que las cosas se hagan. Además, como promesa de campaña, lo digo que en su gobierno buscaría el consenso en su gobierno. Por ejemplo, el hecho de ir al liderazgo nacional, en este caso iniciar por Leónel Fernández, Guillermo Moreno, Temito Clementa, no quiere decir que en su momento, que quiere decir no, que eso va a iniciar por ahí, pero el otro liderazgo, los otros sectores también tendrán cabida en este periplo que va a iniciar Luis Abinader. Yo creo que ese pero Antigua, hay que verlo con mucho, pero con mucho optimismo, porque en pocas ocasiones hemos visto nosotros acciones como esta por parte, por ejemplo, de un gobernante. Bueno, el pero es por eso. Pero, te iba a decir, ha habido otras circunstancias, otras oportunidades en las que un presidente electo instaurándose hace ese periplo, como dice Leónel Fernández, por la visita, por los diferentes líderes de los partidos que terciaron en las elecciones anteriores y que no ganaron. Y los resultados han sido muy pocos, aunque no hay posibilidades de que en esta etapa podamos comparar a Luis Abinader con ningún otro presidente, porque está haciendo cosas que lo diferencian y que lo están diferenciando en estos 17 y 17 años. Claro, usted no está cuestionando los líderes con que él se va a reunir, sino lo que pudieran tratar, ¿verdad? Lo que pudieran, por ejemplo, en el gobierno, temo. Por eso te decía a las 5 que hay una reunión con Temo, pero yo tengo temor de que los peledeístas puedan usar la reunión, esa buena fe, esa buena intención del presidente de la República, Luis Abinader, para plantear otro tipo de cosas como negociación. Sí, exacto. ¿Tú me entiendes? Y otra cosa es que en este país... Es que yo entiendo, Antigua, que el mismo Luis Abinader, que en principio ese no es el objetivo, no va a permitir que ese tipo de situaciones... No creo que eso se pueda dar. Oye, por suerte, por suerte, aquí hay un ministerio, una procuraduría, una procuraduría, porque la Procuraduría General de la República no es independiente. No, no. La que es independiente es la Procuradora General, y mire esa mano, es comillando. Sí. La que es independiente es la Procuradora General de la República. El Ministerio Público, la Procuraduría... Perdón que la corrija, pero que no es que no es independiente, sino que no es del PRM. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que oye cómo son las cosas aquí, porque a veces no son los líderes los que se han... Pero es un proceso, porque antes... ¿Qué era lo que teníamos? Eso es un proceso. Ya por lo menos tenemos desde la cabeza. Sí. Pero... Pero ¿qué sucede? Que oye qué se da aquí, en los ciudadanos dominicanos. Que si el Presidente de la República va donde esos funcionarios, al Ministerio Público, a la Justicia, a la Policía, se le hace un poco difícil entrarle, como dice el pueblo, porque son amigos del Presidente, porque el Presidente fue a visitarlo. Y se maneja, se pergiversa de esa manera. A esos... Y diplomacia. Entonces, eso puede ser lo peligroso, dependiendo, lógicamente, de qué plantea el señor Luis Abinader, una vez saliendo o terminando ese perito, qué le plantea al país como resultado de esas conversaciones. Porque la diferencia entre la visita, no hay diferencia, porque Leonel lo hizo, Danilo lo hizo. Ahora, la diferencia de Luis Abinader estará, que creo que será así, confío en que será así, en que va a decirle al país qué le plantearon esa gente, esos líderes, qué se va a hacer con ese insumo de informaciones y documentaciones que ellos les suministren, y cuál es el planteamiento de esa oposición respecto a la solución de los problemas que agobian a la República Dominicana. Ahí va a estar la diferencia. Entonces, si eso se hace así, terminaremos muy bien, porque hay que, en principio, comencé diciendo que felicitaba la decisión del señor Presidente de la República, Luis Abinader. El pero que te pongo es a que se tergiverse, que se malinterprete, a que hay gente de esos... Vamos a impregnarle esa dosis de optimismo para que sea como usted decía al principio, porque lo que sí yo entiendo es que hay que reconocer primero la decisión y después el gesto de humildad, porque Abinader baja la base. Cuando digo la base, me refiero a que no los convoca al Palacio, sino va donde ellos, como una muestra de que aquí estoy para buscar opiniones y ver cómo todos juntos podemos buscar la solución a los problemas que tiene este país. Eso está muy bien. Pero yo creo que lo que ha habido es un cambio de gobierno y un cambio de partido, pero no un cambio de mentalidad política del país. O sea, los políticos siguen pensando igualito hace dos meses que ahora. Eso es así. Y ellos no van a ir a una mesa de negociaciones a dar sus opiniones sin antes tener un pero, como dice Antigua. Y yo estoy de acuerdo con eso. Se ha cambiado el gobierno, se ha cambiado de partido, pero la mentalidad política y cómo se hace política dominicana es la misma. Y cuidado, porque siempre se piensa el que está en cuatro años más y el que está que tumbarlo en cuatro. Es así la política. Es lo que te digo. Todavía tenemos que esperar que se den los encuentros y ver cuál es el manejo que le den a Abinader. Y hasta ahora ha demostrado que es una persona con compromiso solamente con el país. Y ha demostrado tener cierto interés en la transparencia y sobre todo en el compromiso de resolver los problemas del país. Pero recuerda que es en República Dominicana que estamos. Sigo poniendo algunos pero es en República Dominicana que estamos. Y hay gente que puede pensar, pero para qué le pregunta si lo quitamos a él, si quitamos los otros para ponerlo a él porque no estamos de acuerdo. ¿Qué puede ofrecer? Pudiera decir un grupo de ciudadanos. ¿Qué puede ofrecer el PLD? Que tuvo 20 años en el gobierno y entonces Luis tiene más problemas para el país que lo que tenía el país en el año 1996. Si lo pensamos, si lo vemos así antiguo, entonces no tiene sentido ningún diálogo. Claro que sí, algo tienen que aportar cada uno. Lo que sucede, Víctor, el doctor y amigos evidentes, es que aquí se manejan las cosas muy mal. Oye, ¿cómo están los llamados? Pongan un programa de los llamados comunicadores bocina, era lo que les decía. Para que ustedes oigan. Ahora son desempleados, desempleados, desempleados. Pero dedíquenle cinco minutos, que es un sacrificio, cinco minutos a escucharlo para que ustedes oigan los laudos, los para bienes, la defensoría de esa gente al gobierno de Luis Abinader. Una manera de ponerse alante. Una manera de ponerse alante. Digo, eso es preparándose para ejercer de nuevo. Claro, pero yo estoy diciendo, ven acá. Pero escuchen, creo que fue en YouTube, un programa de los sábados de 12 a 4 de la tarde. Es un programa de cobertura nacional aquí en este país, para que ustedes oigan a ese muchacho diciendo que lo engañaron y que son un grupo de maliciosos, los peledeístas. Sí, 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 sí. No, pero dígalo con nombre, porque ese es su ídolo de Víctor Puntiel. Es el Pachá, ¿verdad? Ese es el ídolo de Víctor. Pero, bueno, tú lo habrás oído. Tiene tres semanas del gobierno, tres sábados, del gobierno del Luis II. Que defiende más a Luis que Roberto Fulcal. La intención de provocarme y no lo va a lograr. Antiguo, hermano, gracias tú una vez más, como cada jueves, por compartir con nosotros en este segmento de política a otro nivel. Yo creo, Antiguo, que debemos seguir siendo optimistas, optimistas, ¿verdad? De que las cosas pueden cambiar. Recuerda que inicié y termino felicitando la decisión del presidente de la República en este periodo, en estos encuentros. Lo que hay que cuidar al presidente y el presidente cuidarse de los resultados. Pero que sea optimista y realista, como que van ahí, como que hay que hacerlo. Ciertamente, el presidente está claro en lo que quiere y cuál es el objetivo de esos encuentros que inicia hoy. En definitiva, de ahí van a salir grandes cosas en beneficio de la República Dominicana. Gracias, Antiguo, por estar con nosotros. El próximo jueves nos reencontraremos de nuevo en otro segmento de política a otro nivel de Recuerda Antiguo, que ya estamos por aquí cuando ustedes sepan compartir con nosotros ya de manera presencial aquí, pues, puede hacerlo. Vamos a una pausa comercial y al regreso venimos con la doctora Marika Pérez, que es neumóloga, que como hablábamos ayer, íbamos a hacer contacto con un especialista para seguir tocando y orientando a la población con esta situación de covidianidad que vive el país y de manera especial San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.